¿Qué es la Rueda de Prensa? 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 Significa acercar un mayor número de niños, de personas y de acercarlo a lo bueno y además con todos esos espectáculos tal vez hay gente que sí puede pagar eso y más, en Lerdo, en Gómez, en Torrón, pero la gran mayoría no puede pagar un espectáculo, no tiene fácil acceso a la cultura y al arte. En esta ocasión, pues aparte de Otor, me acompaña Gisela y Blanca Hernández, son dos personas muy experimentadas y de muy buena voluntad, que nos apoyaron desde el festival pasado y ahora en este no es la excepción. En ellas recae todo lo que es el área de artes plásticas y todo lo que es el área de literatura, porque tenemos talleres, tenemos muchas conferencias, muchos temas. No es solamente lo artístico, es también lo cultural y le estamos dando desde el año pasado con mucho éxito, afortunadamente. Ustedes ya saben que el año pasado nos visitaron 215 mil personas y este año esperamos recibir unas 300, 300 mil personas. Si detonamos el año pasado con 50 millones de pesos para gente que vende artesanías, que vendió comida, que vendió de todo, pues ahora esperamos detonarlo con unos 70 millones. Entonces, hay gente que de eso vive, que de eso hace su forma de vida, y pues nosotros estamos ahí con los brazos abiertos para recibir desde ese bello municipio, municipio, perdón, desde ese bello rincón del mundo para recibir a todos, todos son invitados, todos van a ser muy bien recibidos, vamos a estar atendiendo como merecen y dando lo mejor de nosotros para que esto sea un éxito como el año pasado o más, así como fue lo cultural, lo literario, lo artístico, las artes plásticas, el arte sacro, así también lo de los grupos musicales como Pandora, que abrimos el Festival con Pandora. En este festival viene, tenemos la presencia de nueve países como Indonesia, Colombia, Cuba, España, Argentina, no sé si me escapa, Francia, Italia y en fin, nueve y Perú. Nueve países, también aproximadamente diez estados invitados, son espectáculos de alto nivel, de un gran nivel, y que lo hacemos con mucho gusto. Yo quiero agradecer desde aquí a todos los regidores, al síndico, porque sin la autorización también de ellos, sin el trabajo colegiado, sin ese cabildo que está trabajando y apoyando a su servidora, pues no se daría tan bien, ellos cuentan porque son los que autorizan. Desde aquí, mi agradecimiento y a todas las personas de bien que se suman, vamos a contar con la visita y el trabajo de 1114 artistas aproximadamente, y también de 260 espectáculos. Hay mucho espectáculo en la calle, que es a donde queremos dirigir la cultura. Y ya desde el año pasado, captamos gente muy interesada en querer cantar, en querer pintar, en querer tocar la guitarra, en querer tocar el piano, en vocalizar. Y entonces, yo estoy también agradecida con la UGEL, hay que mencionarlo, porque me apoyaron y estamos ahí ya trabajando, ya la tenemos instalada y recibiendo inscripciones para la Escuela de Bellas Artes. Aquel niño, aquel ser humano, aquella persona que tenga esperanza en desarrollar un arte, en desarrollar cultura, en desarrollar el talento natural que tienen muchos y que lo deben de compartir con todos los demás que no tenemos ese talento, pues ahí están las puertas abiertas, ahí está la Escuela de Bellas Artes con valor curricular, con el apoyo de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y aquí yo debo resaltar el gran apoyo y el gran interés, estamos trabajando juntos, el gobernador, el doctor José Rosa Saizpuro y el municipio. Esto es un trabajo que interviene el gobierno federal, que desde aquí también nuestro agradecimiento, el gobierno estatal, porque también esto es dentro de un programa de trabajo para fomentar y fortalecer la cultura en el Estado del doctor José Rosa Saizpuro. Desde aquí mi gratitud y que se fije en el ERDO, que lo apoye, para poder desarrollar este gran evento cultural, literario, de artes plásticas y artístico que generamos con mucho cariño. De nuevo les digo, del ERDO para el mundo, porque están invitados, recién participamos en el Tianguis Turístico y extendimos esa invitación. Mandamos muchas revistas en donde viene todo lo bello que tiene el ERDO, porque no es nada más el festival. Pueden hacer recorridos, visitar las Grutas del Rosario, visitar el Cañón de Fernández, el Ángel y ahí el que tenga, ahí por ahí, una pareja, un amor que no se le haya concretado, hay que pedirle a ese ángel, porque es el ángel del amor. Ahí está, para la vista de todos, el que quiera novio, no sé, pareja, matrimonio, lo que sea respecto al amor, ahí está ese ángel y le van a pedir. Y yo sé, estoy bien segura que se les va a conceder, porque ya el 14 de febrero pusimos ahí una actividad de candados, y ya me fueron a decir muchos que sí consiguieron pareja y que sí lograron amarrar ahí su relación. Entonces, es el ángel, el santo niño, que es sumamente milagroso, también el que ande por ahí. Todos tenemos apuros, espirituales. El que ande por ahí también vayan, visiten la iglesia del Sagrado Corazón, y ahí está el santo niño, y yo les garantizo que los milagros se conceden, porque se conceden, sí existen. A una servidora le han hecho muchos milagros en la vida, por eso yo puedo hablar, con conocimiento de causa. También tenemos la hacienda de La Loma, es hermosa, no sé si la conocen, pero hay que ir, está llena de historia, está llena de cultura. Hay que visitar esa hacienda, hay que visitar también la de La Goma, que está ya por terminar, que es otra hacienda histórica. Tenemos la ruta de Hidalgo, de Juárez, ahí también hay que visitar, no sé, el río, Raimundo, son parajes hermosos. Lerdo es de por sí, con todo y su centro histórico, con las limitaciones que tiene como municipio, pero la idea es que se enamoren, que se disfrute el festival en todos los aspectos y nos dará mucho gusto. Están todos invitados y ya saben, la gastronomía, pues bueno, yo tengo que mencionarla porque también es muy importante, las semitas blancas, las polviadas que les llamamos, las morenas, no son muchachas, las muchachas se cuestan, aparte porque son hermosas, las semitas morenas, los tortillones, los elotes son una maravilla, la nieve, la famosa, y yo les quiero decir que en el tianguis turístico pasado, cómo nos preguntaban y nos identificaban por la nieve. Así es que desde aquí mi saludo a Checo, a Juan Morales, nuestros amigos, y a todos, a Don Juan, el de los tortillones, la carnita asada, bueno, hay una gastronomía muy rica, muy sabrosa para disfrutarla, ese es un plus, y luego saben qué, muchas artesanías, muchísimas artesanías, por ahí andan también artesanos apoyándonos, mucha gente en esta ocasión para este festival, involucramos mucho a los estudiantes de todas las escuelas, porque ahí es donde tenemos que sembrar ese cariño y ese amor por la cultura, por el arte, y bueno, fortalecer el turismo para que a Lergo le vaya bien. Allí estamos, allí está su amiga, su servidora María Luisa González Achem, presidenta ahorita, pero amiga de siempre, están estas personas de bien, de cultura, de arte, que está un tono con esta gran coordinación de este enorme, hermoso y gran festival Lergan Tino 2018. Estamos con los brazos y el corazón abierto para recibir a todos, es completamente gratuito. Fíjense, tenemos un foro de arte urbano, tres intervenciones con todos los ciudadanos, talleres de arte, vamos a rescatar y explicar con un grupo de expertos, de arquitectos, todos los edificios, los que conocen Lergo saben perfectamente de los edificios que estoy hablando, de los chalés, de la misma presidencia del siglo pasado, en fin, nuestro Lergo es hermoso con ese reloj, que por eso lo pusimos en el logotipo, el reloj tiene una inscripción, es un reloj morisco, pero tiene una inscripción en libanés que dice, nadie es más alto que Dios. Entonces es un reloj muy famoso, es hermoso y entonces nosotros tenemos que enseñarlo, mostrarlo hacia el mundo entero. Ahí estamos, están todos invitados, tenemos escultura, pintura, tenemos ocho talleres de lectura, conferencias, no sé, presentaciones de libros, monólogos, en fin. Es un programa muy completo, ya les mencioné, con 1114 artistas aproximadamente y 260 espectáculos. Tenemos un ballet de bellas artes, ópera, un ensamble de orquestas, abrimos con Pandora, pero tenemos también románticos como Carlos Cuevas, otros tres, tenemos al mejor trombonista del mundo, a uno de los mejores guitarristas y que para orgullo nuestro es de Lergo. Entonces está completo, vamos a tener a Flora Mango, esta chica que es muy controvertida, pero que tiene y maneja el arte muy bien, la expresión. Vamos a tener a Lola Cortés, a Calimba, en fin, muchísimos espectáculos de primer nivel, un ballet cubano impresionante, una cantante española, el Malajo Argentino, y es una muestra de todos esos nueve o diez países, más los diez estados que nos visitan, más los que tenemos aquí, porque también vamos a tener el canto cardenche. Ese canto es muy importante y es único en el mundo, es el único grupo de canto cardenche que hay en el mundo entero, que ha tenido presentaciones en París y que es un canto muy importante porque surge del hambre. Ese canto sí sabe que cuando los campesinos que haraban la tierra tenían hambre, empezaban a cantar de hambre y de dolor. Entonces es sumamente respetable. Yo lo menciono y todavía se me pone la piel chinita porque gracias a Dios que existen esos señores con los que yo he tratado mucho, con los cardencheros y que van a volver a presentarse, que los queremos mucho y que ahí están y están presentes y son una muestra de Lerdo, de Zapioriz para el mundo entero. Entonces está muy completo y estoy a sus órdenes, estamos todos los que conformamos, ese gran equipo, el ayuntamiento, el cabildo, porque todos estamos preparados para recibirlos como se merecen. Ahí nos vemos el 27 de este mes, es del 27 al 6 de mayo, ahí estaremos abriendo con Pandora, muy contentos y esperando que se derrape la economía, porque no todo debe de ser trabajo, no todo debe de ser dinero. También la parte del espíritu, la parte de desarrollar el alma y las emociones de la gente y despertar el interés por el amor a la cultura, a la lectura, al arte, también nosotros lo tenemos que propiciar, porque saben que su servidora en lo que ha estado enfocada al mil por ciento es en imprimir valores, si la cultura es de gran valor para el ser humano y en imprimirle valores a los niños para de veras construir juntos una mejor sociedad. Eso es lo que más nos interesa, de veras darle una vuelta y construir juntos una mejor sociedad. Ahorita una noticia que me dio mucho gusto parte de todo esto es que a nivel nacional, en Televisa, salió una noticia de los lugares más seguros, salieron los más inseguros, desgraciadamente, pero la comarca lagunera, igual que Yucatán, igual que Saltillo, igual que la capital Durango, está en los primeros lugares en donde la gente se siente segura. Yo espero en Dios, y desde aquí hago un llamado, que hay otras formas de vida, que ahí hay espacios, que hemos generado 7 mil empleos, que hay para apoyar para micronegocios, que hemos generado más de 150 micronegocios con capacitación, con equipo, con arranque, que ahí está el espacio para la cultura, para el deporte, que en Lerdo estamos ahí atentos al trabajo y al desarrollo, a pesar de lo complicados que son las administraciones de los ayuntamientos, pero ahora Lerdo se vestirá de gala y haremos ese gran festival cultural, que mucho agradezco a todos los que forman parte de esto, al señor gobernador, mis respetos, porque desde el año pasado, desde el primer festival nos apoyó, y en este también está ya dentro de su programa de cultura para el Estado de Durango. Lerdo nos recibe con el corazón y con mucho amor, con las manos abiertas para darles un abrazo y presentarles los mejores espectáculos. Muchísimas gracias. El año pasado fueron 8 millones y medio. Ah, perdón. El año pasado fueron 8 millones y medio. Y entonces nos pusieron del gobierno federal, nos apoyaron y luego quedaban 6, 6 y medio millones para pagar. Y pagamos 3, 250, el gobierno del Estado, el gobernador nos apoyó con esa cantidad, con la mitad, y el municipio de Lerdo, con 3, 250. En esta ocasión son 11 millones, 11 millones, 300 por ahí, y entonces, pero nos está apoyando también mucho el gobierno federal, nos está mandando incluso muchos grupos de Bellas Artes, y ya metimos toda la papelería y el proyecto. Ellos se tardan en enviar el recurso, pero finalmente está autorizado y nos lo deposita. Desde un principio, desde que terminamos el primero, empezamos a gestionar el apoyo para el segundo. Y ahora el gobernador en estos días nos va a decir con cuánto nos va a apoyar. Yo pienso que lo que quede, pues igual, mitad y mitad. Mañana voy a Durango, espero verlo, y si no pasar con el de finanzas, pero él ya me dijo que está autorizado un apoyo. Entonces, si se fijan, es un apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal y del municipal. Pero para un evento de esa magnitud, con la presencia de nueve países, de 1,114 artistas, de 260 números, pues no es el gran gasto. Claro que yo no quisiera gastar nada, ¿verdad? Porque hay muchos compromisos y necesidades. Pero yo creo que lo más importante, yo sé que tengo que hacer carreteras, pavimentar, estamos resolviendo y hemos avanzado mucho, hemos hecho, organizado grandes obras de drenaje, de pavimentación, de emparejamiento, de escuelas, de parques y plazas integrales. Hemos hecho infraestructura, pero yo creo que también la cultura. Y de veras, meter a los niños, a las cosas buenas, como el deporte, como la cultura, como la natación, que ahí tenemos la deportiva, con una alberca también olímpica, en que se dan clases y de acuairobics, yo creo que meterlos a eso, a la sociedad, y que se dediquen a desarrollar lo bueno. Yo creo que no hay, no se me hace nada, se me hace tanto dinero como la satisfacción de estar colaborando con la transformación y la conducta y la construcción de una nueva sociedad. El festival tuvo una interrupción en ejemplos anteriores y se reforma en esta administración. ¿Cómo le hace para brindar y que este festival se pueda, de qué ve, no sé qué, para hacer algo ordinario y que no cambie la administración o el Estado y entonces ya no se vaya a hacer? Bueno, ya se hizo la iniciativa para dejarlo institucionalizado en Lerdo Durango. Y yo les quiero decir que estamos muy contentos porque ya nos calificó el Universal desde el Erdantino pasado, nos calificó muy bien, incluso en el rubro de Cultura y Literatura, y Arte Sacro nos calificó que es un poquito mejor que el Cervantino. Lo digo sin ninguna presunción, porque ellos son pioneros y son grandes, serán los del Festival Cervantino. Pero que Lerdo retome y haga su esfuerzo y que en el primer festival que presente ya nos den esa categoría, los del Universal, pues eso nos llena de satisfacción, pero también nos compromete a hacerlo mejor. Ya se quedó institucionalizado, ya pasó al cabildo, lo lancé como iniciativa, por eso también mi agradecimiento a ellos y entonces ya nada más esperamos que el Congreso lo avale para que ya quede permanente. Igual lanzamos la iniciativa de las regatas que retomamos y que nos fue muy bien, fue todo un éxito, gracias a Dios, y también dejamos institucionalizado el 21K, una carrera nocturna que ya la vamos a realizar siempre en el mes de octubre, noviembre, y las regatas en el mes de julio, y el Festival Cervantino va a quedar siempre los últimos de abril, primeros de mayo. ¿Han tenido ustedes algún acercamiento con los restaurantes y servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, porque bueno, NERDO no tiene esa capacidad, y debe ser sobre todo gente que ve acá de fuera, pero se quedan en los demás municipios, promociones o algo que estén incentivando en eso? Sí, cómo no, y ahora también promocionamos en el tianguis turístico, y aquí, qué bueno que me preguntan, porque aquí está la invitación y las facilidades de parte del ayuntamiento, la invitación a inversionistas o a las cadenas, hay muchas cadenas hoteleras para que inviertan en NERDO, para que construyan hoteles, ya es permanente la ocupación del único hotel que tenemos, y esta ha estado ocupado al 100% toda la temporada, ya no pudimos reservar más ahí, porque está ocupado, entonces, pues ahí está la invitación abierta de parte de todos nosotros, de su servidora, para que inviertan en NERDO, y es la parte que nos falta detonar, pero bueno, finalmente estamos colaborando con la Comarca Lagunera, somos uno solo, así lo he manifestado, así he querido y he gestionado reuniones de los tres presidentes, que se han dado de los cuatro por Matamoros, que afortunadamente vamos por un camino, por un buen camino, abriendo espacios y tratando de hacer una zona metropolitana, porque esos somos, a ver, NERDO nos divide, NERDO a Gómez es una calle, es un crucero, y luego de Gómez y de LERDO a Torreón, nos divide un puente, pero esa división no existe, es camino natural, igual vamos a LERDO, a Gómez, a Torreón, y a Matamoros, porque ya Matamoros está junto, pues ya nada más es también un mismo boulevard, para llegar a Matamoros, entonces, somos una zona única, aquí en la Comarca Lagunera, y la invitación, lo bueno es que también ellos se detonan, pero lo mejor sería que hubiera más hoteles en NERDO, y desde aquí, la invitación de una servidora. Y las casas de asistencia, ya tenemos varias casas de asistencia, esto se debe de convertir en hostales, así en casas que presten servicios, ya tenemos la cantidad incluso, que les vamos a pagar, por cada cuarto, que nos faciliten, y pues estamos muy al pendiente, hay mucha seguridad, el año pasado hubo saldo blanco, esperemos que en este también, es un evento bonito, en donde no deben de meterle ahí, mentes perversas, para que lo vayan a distraer, el objetivo es la cultura, y el amor. Dos preguntas, seguramente hay críticas, en los festivales, sobre el porcentaje, de artistas comerciales, en el balance de lo cultural, decía una pregunta, eso como lo tienen que estar alogado, o sea, que balance tienen, y seguro para ustedes, cuál es el trato fuerte, de la parte cultural del festival. Sí, ahorita le voy a pasar el micrófono a ellos, pero ahorita, que le den a conocer, todo lo que tenemos cultural, y yo lo pondría en cuatro áreas, y ahorita que les den a conocer, lo literario, lo cultural, y este tipo artístico, ahí está, ya está anunciado, todos los que se van a presentar, pero le estamos dando un gran peso, y más en este año, a lo cultural también, a lo literario, y las artes plásticas, y lo cultural. Bueno, dentro de lo que es lo artístico, como hacemos mención, son 1114 artistas, esto es, pues integrantes de orquestas, de ballets, de cantantes individuales, de espectáculos también, y también tenemos mucho espectáculo para niños, tratamos siempre de hacer un festival, para todos los gustos, hay para la tercera edad, tenemos también espectáculos, de niños especiales, para jóvenes, ahora vamos a tener un evento, jueves, antes del viernes de inauguración, en la Plaza de Toros, donde vamos a meter rock, vamos a meter hip hop, música electrónica, o sea, un espacio también para esas expresiones artísticas, y iniciamos ya a partir de este domingo, con lo que son las exposiciones, vamos a hacer la inauguración, tranquilamente invitados en el Cine Centauro, a las cinco, cinco de la tarde, y hacemos un recorrido, en las diferentes exposiciones que tenemos, se buscan, se buscó, bueno, ahora la participación, Bellas Artes, también la, la, compañía de ópera nacional, nos están apoyando, la Universidad de Guanajuato, ahora se incorpora también la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Chihuahua, también tenemos participación, de Jalisco, de Zacatecas, vamos a tener también un encuentro sinfónico de bandas, y bueno, la mayoría vienen ellos desinteresadamente, es claro, hay que darles hospedaje, hay que darles alimentación, ayudarlos con lo que es este, la, el traslado, viene la, un concierto muy importante, el primer domingo, con Martín Madrigal, que es considerado el mejor guitarrista en Latinoamérica, con la Orquesta del Desierto, la presentación también de la Big Band Jazz de México, que van a acompañarnos Calimba y María León en el cierre, viene, pues la Roña, viene Mariván Martínez para los niños, conferencias, van a acompañar diferentes expositores, ahorita mis compañeras traen el tema, pero sí se les está dando también el espacio, a los artistas locales, este foro del Erlantino, pues es insuficiente, para poder dar a tanto músico, hay mucho talento en la comarca, que merece darles este espacio, como ahorita comentaba, por ejemplo, la Presidenta, la presentación, Flor Amargo, es una de las finalistas, de lo que fue la Voz México, tiene mucho talento, esta mujer va para arriba, al rato va a sonar fuertísimo, y pues merecen ese tipo de espacio, como hay muchísimos artistas también, que nos acompañan de otros países, que quieren esa oportunidad, y artistas locales, como les digo, pero sí tratamos de hacerlo versátil, de darles el espacio, y de darles el mejor trato que se pueda. ¿Cómo se liga el apoyo de los participantes, de los creadores? ¿Hemos visto en la región, que por lo que fue, no se desvanece el trabajo, hay un tipo de artesanía, y en la raya de los palaces, también hay un trabajo, y también hay un trabajo. Sí, mira, bueno, aquí nosotros, de acuerdo a la capacidad, de su trayectoria, su capacidad, porque se van cotizando ellos mismos, entonces hay grupos, incluso de mucha capacidad, que me dicen, no te cobramos, nomás danos el espacio, ya se les da un apoyo, y hay otros artistas que sí dicen, no, pues a mí me pagas tanto, y voy con todo gusto, artistas locales, varía, ¿verdad? Desde, nosotros ahorita tenemos como, vota mínima, darles dos mil pesos, al apoyo a algún grupo, como hay grupos que nos han cobrado, hasta veinte mil pesos locales, ¿verdad? Entonces, ahí genera también controversia, porque hay grupos, no, pues a este le pagaste veinte, pues sí, pero todavía tú no llegas a ese nivel, y es un espectáculo, que asisten, viene gente del Festival Cervantino, que manejan las giras de Cervantino, viene gente de Bellas Artes, viene gente de Nuevo León, promotores de México, que nos apoyan, viene Canal 11, Canal 22, Radio Universidad, o sea, hay mucha gente que, que se da cuenta de este evento, y esos artistas, se los han llevado para otros lados, o sea, los toman, dicen, oye, mándame este, o sea, hay intercambio de artistas del año pasado, que han participado, en otros, ahora, por primera vez, también vamos a extender un poco el festival, a Durango Capital, vamos a mandar unos espectáculos, por medio de la universidad, ayer nos lo comentaron, nos van a brindar el espacio, el apoyo, que nosotros les digamos, y veamos, quiénes pueden ir para presentarse en Durango, entonces, así es como la manera en que, que se les paga, ahora, hay, y quiero yo también aclarar eso, porque hay situaciones, en el 2010, no se le pagó al comité, una parte también, de lo que fue, el proyecto en general, era ya una asociación civil, no se le paga por parte del municipio, no se le paga por parte del gobierno, del estado, y quien queda mal, pues es uno como coordinador, entonces, no es, a veces, las coordinaciones, sino son las administraciones, el año pasado, no le quedamos a dar un peso, a nadie, y este año, ya estamos, ya arreglados, todo el mundo, ya está contento, por participar, ¿por qué? porque a todos nos entra la duda, y peor a los artistas, de la comarca, entonces, a mí me preguntan, mi opinión, sobre los que no les pagan, y bueno, es que hay que ver también, la situación del promotor, en qué situación lo hizo, hay de todo, hay gente que no paga, pero hay gente que también cumple, entonces, en las demás administraciones pasadas, que tuvimos, empezamos 2005, al 2010, y en el 2010, se acaba el festival, entonces, es un daño, no, en la persona, es un daño para la cultura, o un daño para el erdo, yo ya no quería nada, ya cuando invitaba la presidenta, oye, ya vamos, vente, vale, bueno, vamos a empezar, y gracias a Dios, el erdantino ya tiene un nombre, a mí no me gusta el nombre, pero ya la gente así, le puso el mote, y me dice, no, es que debe ser lerda, lerdo, bueno, hay mucha controversia, pero es un mote, que la misma gente le dio, y así, lo conocen a nivel nacional, y parte, pues ya internacional, entonces, estamos luchando, porque se quede sólido, que esté quien esté, le dé continuidad, es un espacio para todos, estamos cuidando, lo que es, pues la seguridad, que no haya tanto, este, venta de alcohol, tenemos limitado ahí, para, venta con comida, y pura cerveza, los horarios es a las 12, tenemos, ahorita estamos, anoche tuvimos un recorrido, con los directores, para ver, detalles de limpieza, de forestación, de alumbrado, ya tuvimos también, hacer, con la seguridad pública, con realidad, estamos vecino, por vecino, visitándolos, para ver sus requerimientos, también, porque es importante, que el vecino, esté, conforme, pero también, yo les comento, a los vecinos, en Guanajuato, los vecinos, no les cae nada bien, el festival, porque, porque bueno, es otra infraestructura, ya, sube todo de precio, no encuentras nada, no puedes, no hayas por donde irte, no hay taxis, no hay nada, porque, es demasiada la gente, pero es la derrama económica, más importante, se termina el Cervantino, se pagan impuestos, bueno, es una empresa esto, es una industria, de la cultura, y, pues, esperemos que nos acompañen, y, veamos, ahorita les voy a pasar rápidamente, aquí a mis compañeras, a Blanca, para que les platique un poquito, de lo que tenemos. Sí, buenos días, en esta emisión, el Cervantino está relacionado con la literatura, y con el fomento a la lectura, como ustedes saben, el 23 de abril, es el día internacional del libro, y es el día que arrancamos, con todas las actividades académicas, y culturales, entonces, tenemos, entre estas, dentro del área de artes visuales, tres ejes principales, uno sería, el trabajo en los museos, y en los recintos, donde vamos a tener exposiciones, que se originan, a partir de, convocatorias, donde estamos relacionando, las artes visuales, y la literatura, les pedíamos a los artistas, que relacionaran, sus obras plásticas, con un texto literario, de su inspiración, o la interpretación, en sí, de un texto literario, este, no solamente, se dieron estas convocatorias, también salieron otras convocatorias, a nivel general, y esto, da la oportunidad, de tener entonces, diez exposiciones, en diferentes recintos, y museos, de Lergo, tenemos dos exposiciones, que van a ser, una en el parque, y otra en vía pública, que es, plástica infantil, y, la otra es, expresa T18, que es, obra de adolescentes, vamos a tener un foro, también, para estar trabajando, en la vía pública, este foro, de arte urbano, con colectivos, de Gómez, de Lerdo, de Torreón, con diferentes actividades, invitando, pues, a todos los visitantes, a que participen, en talleres, en intervenciones, en pintura, colectiva, y, y esto va a dar la oportunidad, de que, bueno, todas las artes, también, sean desarrolladas, igual, en la vía pública, y el tercer eje, es, el arte colaborativo, donde lo más importante, es el proceso, más que el producto, que realmente, el producto, también, va a ser visualmente, muy atractivo, estas tres actividades, de arte colaborativo, es, en donde se está invitando, a la ciudadanía, a participar, y, a obtener, un producto, que se ha generado, por la misma, colectividad, esto da la oportunidad, de desarrollar, pues, toda una serie, de factores, sociales, y culturales, muy importantes, otra de las actividades, que vamos a tener, también, dentro del área, de artes visuales, es una obra, que va a estar realizando, el artista, legonero, Abraham Burciaga, es un street art, es una obra, interactiva, de siete, por tres metros, que va a estar, en la plazuela, y que, el año pasado, también, nos, nos, acompañó, y, va a permitir, esta obra interactiva, pues, la fotografía, verdad, y que, y que, juguemos, y que, también, retomemos, esta parte lúdica, en el, en el, en el, en el, en el, en el, otra de las actividades, que vamos a tener, es, como lo comentaban, el, el, un coloquio, de arquitectura, del patrimonio, construido, en Ciudad Lerdo, Durango, donde estamos invitando, en este tema, y, finalmente, un seminario, de periodismo cultural, también, muy interesante, con valor curricular, pero que, más allá del valor curricular, pues, también, tiene todo este valor social, importantísimo, ¿sí? Estas son las actividades, así, a grandes rasgos, de artes visuales, ¿sí? Retornando la pregunta, del compañero, a su lado, ¿sí? Usted nos preguntaba, que, que era lo más fuerte, e importante, en cuanto a cultura, ¿sí? El festival, en esta edición, está, aparte de estar, muy bien apoyado, por la Universidad de Guanajuato, por el, el festival, Cervantino, por la UGED, y por INBA, en esta ocasión, se ha dado a, a la tarea, de tener una planeación, en la carga cultural, que, para ustedes, el, el festival empieza, desde el, del 27, al día 6, pero, para nosotros, la carga cultural, es, desde, a partir del 22, donde se detona, lo plástico, y a partir del 23, empieza, la carga cultural, ¿sí? Exposiciones, talleres, avalados, por las instituciones, que acabo de mencionar, ¿sí? Se ha diseñado, una plana, tanto de, como bien, bien dijo mi compañera, de fomento a la lectura, en esta edición, por primera vez, el festival, edita un libro, tiene, muchas conferencias, que no se habían dado, oportunidad, en otros festivales, ¿sí? Su servidora, ha estado, en todos los festivales, excepto en uno, entonces, conozco bien, lo que se ha hecho, y, esta es, la primera vez, que estamos, tan, amacizados, directamente, con INBA, y INBA, marca, tu festival, que estás iniciando, hay estas propuestas, ¿sí? Para que generes, propuestas culturales, ¿sí? Como nosotros, ya estamos, un poquito más, de iniciar festivales, porque, no es el primero, que se hace, ya hay, una carga, donde se nos dice, fomentar, puedes fomentar esto, y, hay un estudio, del programa, ¿sí? Gracias, eh, tenemos, como lo repetía, muchos conferencistas, periodistas, algunos, como ustedes, ¿sí? Daniel Muñoz, con temas interesantes, ¿sí? José Antonio Amescua, eh, tenemos incluso, conferencias, que nos han ofrecido, los mismos artistas, que gustosos, de compartir su estadía aquí, eh, dicen, oye, pues sabes que, te hago esta propuesta, aparte, ¿sí? Y, y se aprovecha, por ahí, Darío Tepié, tiene dos opciones, una es, en una conferencia, sobre la metafísica del arte, que será una delicia, seguramente, por su personalidad, y a Mende, que lo tenemos, también, en, en, en un evento, presentado, con su personaje, que todos conocemos, la Roña. y, 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 ¡Gracias!